Algunas personas han necesitado el servicio de interpretación y nos han preguntado por nuestra oferta. A continuación, le damos la respuesta. Muchas entidades han tomado conciencia sobre la necesidad de contar con el servicio de interpretación de lengua de señas colombiana en diferentes eventos presenciales, virtuales o reuniones en las que participen personas sordas. Por lo cual, FENASCALL cuenta con un grupo de intérpretes de gran calidad con principios éticos para garantizar el servicio. De esta forma, podemos dar respuesta a requerimientos en toda Colombia. Para recibir más información sobre el tipo de servicios, puede ingresar a la página web de FENASCALL. En el menú Servicios Incluyentes, debe seleccionar la opción Servicios de Interpretación. Inmediatamente podrá ver en pantalla la información relacionada. Debe desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y allí podrá encontrar los canales de contacto. O puede comunicarse a este número de contacto donde una asesora le ampliará la información de costos, disponibilidad y cualquier pregunta que tenga al respecto.